Mañana de resaca en Bilbo, que seguramente se ha puesto muy contento el rey de España teniendo que entregaros la copa y que felicidades. Es que ricasco, gracias, miren. La izquierda a nuestro juicio, y por eso nos han reventado hasta la saciedad, cometió algunos errores. Que se reivindiquen los pactos de la Moncloa como un acierto de la izquierda creo que es una enorme torpeza. No es casual que una figura tan repulsiva como Felipe González reivindicara hace pocos días a la figura de Carrillo. No es casual que algunas figuras de la izquierda que durante un tiempo caminaron con nosotros hoy reivindiquen a figuras como Nicolás Sartorius y el papel de esa izquierda en la transición política. Que el futuro de nuestro país pasa por una república plurinacional que asuma la confederalidad y también un proyecto de justicia social, un proyecto feminista y un proyecto que mande de una vez al basurero de la historia, a las élites parasitarias que han limitado el desarrollo de los pueblos del Estado. Precisamente por eso, Podemos desencadenó lo que desencadenó. Desencadenó todo un aparato de lawfare para combatir a esa fuerza política, de violencia mediática. ¿Qué es lo que representa una cena en la que Ferreras, Mauricio Casals, el comisario Villarejo y el jefe de la lucha antiterrorista están hablando de dar la noticia de Eduardo Inda de la cuenta en Granadinas y que un jefe de la lucha antiterrorista diga a éste le inventamos una cuenta de dinero falso con la tira? ¿Qué representa esa reunión? Y claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño. Pero creo que en los últimos tiempos, en los últimos meses, en las últimas semanas se nota que Podemos está volviendo. Que la gente se empieza a dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas. Quizá en el País Vasco, ni el Partido Nacionalista Vasco ni la izquierda Berchale vieron esa nueva estructura de oportunidad que se abría. Y quizá por eso, el Carrequín Podemos, Podemos y el Carrequín Podemos lograron lo que jamás ninguna izquierda estatal había logrado en Euskal Herria. Ser primera fuerza política en dos elecciones generales en el País Vasco. Y Podemos tiene que dar las gracias a las vascas y los vascos por esa confianza política en aquellas dos elecciones que marcó no solamente lo que haríamos nosotros, sino lo que el resto de fuerzas políticas terminaron por entender. Y es que se estaba abriendo una oportunidad de que algunas cosas cambiaran en el Estado español. Podemos consiguió lo que jamás consiguió aquí esa izquierda que reivindican Felipe González y los hijos políticos de Sartorius. Podemos reivindicó al mismo tiempo que asumía el derecho a decidir, cuando no era nada fácil decir eso fuera del País Vasco y fuera de Cataluña, que había que estar en el Gobierno, que había que asumir el Estado como terreno de batalla política. Eso lo reconoce la derecha cada día. Por eso, por muy débiles que estemos, siempre nos tienen en un punto de mira como el objetivo principal. Porque saben que cuando nosotros señalamos el Estado como terreno de combate político, estábamos señalando la única posibilidad de socavar de verdad el poder y la hegemonía del bloque histórico de poder español. La derecha española, el bloque de poder español, domina el poder económico, domina el poder mediático, domina las élites del ejército, domina las élites de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y estuvieron a esto, a esto, de hacerse con el Consejo de Ministros después de las elecciones de 23J.